Jair García nació en Barranca Bermeja y durante más de 19 años se ha dedicado a nivel profesional al área de la pintura por medio de las artes plásticas. Este barranqueño ha representado en diferentes partes del país, en galerías y exposiciones al distrito con sus pinturas. Afortunadamente las cosas han sido para bendición y agradecido también con los que me formaron, con la Universidad Nacional, que es de donde soy, la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, he tenido la fortuna de representar no solo la Universidad, sino mis propias creencias. Este artista barranqueño fue uno de los galardonados en la categoría Artes Plásticas, gracias al compromiso que ha tenido durante estos años al crear imágenes en lienzo que representan a la región del Magdalena Medio. Me enteré por el mismo canal, me llegó la información, muy agradecido, muy honrado de que me tengan en tan alta estima y que se vea de cierto modo respaldado el trabajo que llevo muchos años haciendo, tratando de ponderar no solo mi casa, que es esta ciudad, sino pues todo lo que concierne a mi vida, a mi entorno, a mi niñez. Entonces, la verdad, muy agradecido y muy feliz de poder venir a esto. Zahir García aspira a seguir innovando en las artes plásticas y promete que muy pronto realizará el lanzamiento de sus nuevas obras, mostrando los paraísos del territorio colombiano.